¿Cómo están? Mi nombre es Marcos Pueyrredón y en nombre del Comité Organizador queremos invitarlos a la primera edición del E-Commerce Day Honduras 2018. Más de 30 expertos nacionales e internacionales presentarán el estado del arte y las tendencias de Digital Commerce en América Latina y en la región. Todo lo que necesitan saber para potenciar y desarrollar su canal online en un solo día, en un solo lugar. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!